A mi Virgen hay que hacerle la ofrenda a estos años. Un poco lenta. La gente sabe que va a llover esta tarde y ha venido por la mañana. Nos respeta la lluvia. Esperemos que nos respete por la mañana para almuerzo. Me gusta mucho llevar flores a la dejan de esquilar y hacer un día muy bonito. Acaban de verlo miles de personas. Han pasado ya esta hora para entregar sus flores a la Virgen. En Zaragoza vive su día grande de fiesta, donde se une en tradición y devoción. A las siete y media de la mañana comenzaba la ofrenda, que un año más se espera que sea de récord. Nos vamos en directo hasta un lugar privilegiado, de esa Plaza del Pilar, Javier Gastón. A pesar de la amenaza de lluvia, la ofrenda tiene ahora una imagen espectacular. Así es. Muy buenas tardes, Mirta. Buenas tardes a todos desde este balcón del Ayuntamiento de Zaragoza. Un entorno absolutamente privilegiado en plena Plaza del Pilar, a donde nos hemos trasladado para contarlo, es lo que está dando de sí esta ofrenda de flores. El acto más importante, más multitudinario y más tradicional de las fiestas del Pilar. Hay que decir que finalmente las previsiones del tiempo no se han cumplido con esa exactitud que se pronosticaba y el cielo ha respetado. En este momento no cae lluvia y el ambiente festivo, tal como se puede ver detrás de mí en estos momentos, es absoluto. Es, además, una ofrenda que espera batir récords. Solamente este año se han apuntado 684 grupos. Son 64 más que el año anterior, grupos que vienen de Aragón, pero también de otros lugares de España y también de otros rincones del mundo. Se espera que pasen más de 350.000 personas por esta Plaza del Pilar durante esta jornada, todas ellas, como es tradicional, llevando las flores, claveles y gladiolos, de colores blancos y rojos. Rojo, un color que este año, como pueden ver, es el que predomina en ese manto a la Virgen. Por cierto, que pasadas las diez y media, la tradicional Cruz de Lorena se convertía en la protagonista de ese manto en la Plaza del Pilar. En ese manto, poco a poco, se van tejiendo flores, flores que pueden llegar hasta las siete millones, incluso más, batiendo récords, como decimos. Y para que esas flores se integren en la plataforma, trabajan intensamente desde primera hora los jardineros municipales del Ayuntamiento de Zaragoza. Nos vamos en directo a los pies de ese manto. Marta Benedí, parece que la lluvia, como decimos, nos está dando un buen respiro, para esta ofrenda. Sí, a pesar de las previsiones del tiempo, no llueve y eso se está notando en la afluencia de oferentes. Incluso en algún momento hemos visto algún rayo de sol. Por aquí ya llevamos más de siete horas de ofrenda y ya han pasado unos 175.000 oferentes y la Virgen luce su manto más espectacular. En esta ocasión y por tercera vez en la historia, el manto superior está adornado con claveles y gladiolos rojos. Como bien habéis comentado, se prevé que sea una ofrenda de récords. Hay 784 grupos inscritos, 64 más que el año pasado. Y aunque estamos aquí a los pies de la Virgen, difícil explicar la emoción que sienten los oferentes cuando llegan a la Plaza del Pilar. No hay mayor evidencia de que la ofrenda ya es totalmente internacional que el grupo que la ha abierto este año, la Asociación de Africanos Católicos. Son canciones dedicadas a la Virgen, que cantamos en francés, en idiomas tradicionales. Es un privilegio, es un privilegio llegar los primeros. También lo es que las flores de los oferentes decoren el manto de la Virgen. De ahí que los colores a primera hora de la mañana sean el rojo y el blanco. Rojo, para que el manto rojo este año la Virgen del Pilar, para que se lo pongan en el manto. Voy siempre a lo tradicional, siempre blancos. Importante también llevar llenas las alforjas. Y la longanizica de Graus, el jamocico de Teruel y el quesico del Pirineo. Eso que no falte. Porque hay que reponer fuerzas después del largo trabajo. Que desde las 5 de la mañana, aquí preparando moños, mantón y ligas. Este traje es aragonés, este traje es de pastor. Este lo llevan los pastores cuando van con las ovejas, la manta, el palo, la bota del vino. Aunque la ofrenda es ya escaparate de trajes nacionales. Pues yo soy de Madrid, él es de aquí, pero bueno, de vez en cuando lo vestimos de chulapo también. Mi abuela que es de Santo Tomé, de Jaén. E internacionales. Venimos de Bolivia. Este es un traje típico que corresponde al departamento de Tarrija. Tiene un clima cálido, mucho colorido. Y a media mañana llega uno de los momentos más esperados. La Cruz de Lorena viste ya el manto de la Virgen. Y este año lo hace acompañada por la bandera cubana, país invitado. Día de la hispanidad, se ensancha mi corazón, dividido en dos mitades, entre Cuba y Aragón. Cariño y devoción son algunas de las palabras más repetidas hoy, sobre todo en este punto, cuando ya se vislumbra la Virgen. Impresionante, eso no se puede describir. Muy emocionada, la verdad, que mucho. Ramos que llegan también cargados de peticiones. Pues para ofrecerlos por mis padres que están malos, para que nos pongamos todos buenos, para que la Virgen Pica del Pilar nos ayude. Y para ella son todos estos ramos que poco a poco van tejiendo su manto de flores. Hoy es la protagonista, el centro de todas las miradas. A ella le rinden homenaje. Pues para llegar hasta esta plaza del Pilar, centro neurálgico de la ofrenda con la Virgen del Pilar, como vemos al fondo, hay habilitadas, como es habitual, dos posibles rutas. Una de ellas por el paseo de Chegaray y Caballero y la calle Don Jaime, y la otra por El Coso, bajando la calle Alfonso hasta el Pilar. Es precisamente ese lugar el que suele acumular mayores retrasos. Nos vamos en directo hasta allí, Lorena Izquierda. Efectivamente hay retrasos en este lugar a esta hora. En este punto en el que nos encontramos, nos dicen desde la organización que los grupos llegan con aproximadamente 35 minutos de retraso, pero dicen que es lo habitual. Y es que cada uno de estos grupos, algunos de ellos, vienen acompañados de música, de cuadros de Jota, con pequeñas actuaciones que agradecen a aquellos que están al otro lado de la valla, porque así pueden disfrutar del folclore típico. Hemos pasado de las primeras y la verdad es que esperábamos poca gente a esas horas, porque eran las siete y media, ocho menos cuarto, pero ha habido mucho ambiente desde el principio de la mañana. Hemos ido en madrugadoras, hemos pasado a las nueve menos cuarto. Por la tele había visto, pero ahora he querido verificar en persona, he querido ver, y muy bonito hoy. Extraordinario. Desde las diez de la mañana estamos por aquí. Bueno, es algo muy especial para los aragoneses. Y otra imagen tradicional que nos deja este día de la ofrenda en Zaragoza lo encontramos gracias a la ofrenda fluvial, una tradición que lleva años repitiéndose. Esta mañana, alrededor de las nueve de la mañana, veíamos llegar al Club Náutico de Zaragoza, desde el embarcadero de Bado Rey, a varios oferentes que a través del Ebro iban al Pilar a ofrecer flores a la Virgen. En este año, con un número de participantes menor al de otros años, por la previsión del tiempo que daba lluvias desde primera hora de la mañana. También, otra imagen curiosa, era la que llegaba desde el aire. La ofrenda aérea, un acto que un año más...